El 26 de julio se hizo el convenio entre la Municipalidad de Crespo y el señor Gerardo Follmer, que es un vecino de acá de la ciudad, frentista de la calle Gómez Miranda, esta calle que tantos problemas ha tenido y ha traído para los vecinos que allí han decidido vivir, por ser una calle muy angosta, con muchos problemas de desagüe. Y bueno, este convenio se firmó el día que habías mencionado, y bueno, hoy en la mañana se aprobó la ordenanza autorizando al Ejecutivo justamente a llevar adelante el convenio. Así que muy contento porque la verdad que es un paso muy importante y a partir de ahora sí poder llegar con las obras. ¿Qué implica esto? ¿Qué va a hacer la Municipalidad allí? Bueno, en realidad lo que se... el frentista sede al municipio son 5 metros de ancho por 300 metros de largo sobre Florentina Gómez y allí se ensanchará la calle, se correrá para, digamos, quienes conocen el lugar, en frente de las casas. Eso permitirá ensanchar la calle, mejorar la circulación y sobre todo poder hacer las veredas para que los vecinos puedan caminar sobre la vereda y no en la calle como está ocurriendo ahora. Y por otro lugar también se cede al municipio una franja de terreno de 8 metros por 300 también que cortaría el lote del señor Follmer, no a la mitad, pero sí siguiendo la traza de calle Los Bombúes y permitiría también trazar allí una vía, una calle que desembocaría en Los Polvorines. Eso también ayudaría mucho a diluir el tránsito por la zona, así que también es una obra importante porque mejoraríamos notablemente el tránsito. La gente se queja mucho que están saliendo muchos camiones hacia la ruta y eso implica también mucho riesgo para los chicos. Estamos hablando de un sector que también tenía problemas de inundaciones o negaciones. ¿Esto cambiaría notablemente? Totalmente, porque ya se mejoró, ya hace un tiempo atrás aumentando el diámetro de los desagües, pero no alcanza, digamos. Ahora con esta obra podemos encarar bien en serio el desagüe definitivo que se llevaría hacia Los Polvorines, digamos, siguiendo la caída natural de la pendiente del terreno. Así que es, digamos, una obra importante también para que los vecinos de Florentina no vuelvan a tener problemas de inundaciones. ¿Cómo se logra este convenio? ¿El, digamos, señor Follmer dona por voluntad propia, es un pedido? No, no, es un convenio. El señor Follmer cede parte de su propiedad a cambio de algo. Él tenía una deuda con el municipio, se le condona esa deuda y algún atraso también en impuestos y durante 10 años también creo que no pagaría esos impuestos. Es un arreglo que es lo que pudimos hacer. La otra opción era, como se dice, expropiar, pero ese sistema, digamos, lleva muchísimo tiempo, muchos años, hay que mandar el proyecto a la legislatura, lo tiene que aprobar este diputado. Es un trámite bastante engorroso y llevaría mucho tiempo. Estos vecinos ya hace muchos años que están viviendo necesitaban la solución urgente. Urgente porque no estamos hablando de la salud, no solo de los familiares, de la gente grande que está ahí, sino apuntamos más que nada a mejorar la calidad de vida de los chicos, que van mucho a bicicletas, a la escuela, a los clubes, hay muchos chicos ahí. Así que la solución rápida era esta. Y bueno, los vecinos ya se lo comunicamos la semana pasada, cuando se firmó el convenio, estaban muy contentos. Pero bueno, a partir de ahora también vienen una serie de obras que va a llevar también su tiempo. ¿Cuándo iniciarían? No, no, no sé. Los plazos de obra no sé, pero por lo menos el municipio está encargado de correr el alambrado del señor Follmer, darle una mano con los postes y el tejido, porque él tiene algunos animales todavía en ese lote, como para darle seguridad y que no pase nada. Y bueno, a partir de así, si ensanchar la vida...